Que poco me ha gustado este capitulo, coño Buenas, soy Tadita, me acabo de ver el capitulo 3 de esta temporada de Big Mouth Y ya va de una racha buena y ahora ya un capitulo que no me ha gustado nada Osea, por lo tanto tenemos el gay, que esta con nervios No se, lanza por el otro, ¿no? Y el cual, basicamente acaba muy... Al final, si, al final, ¿no? Y luego, pum, va a fallar Lo cual es... Tanto alargar para el final, lo mas obvio Fuf, cierto día, aburrido Luego tenemos a Nick con su nuevo móvil Que, ostia puta No se por donde empezar con esto, pero... Intentar hacer que esa adicción al estar colgado al móvil Sea tan extraña, no me convence Si, la adicción al móvil y tal, lo pillo y tal Pero es que es tan extraña que no me convence Esta muy sexualizada esa atracción Cuando se supone que es algo que es curiosidad No se, no se, me explico Osea, ¿por qué la gente está colgada al móvil no es algo sexy? Es algo... De entretenimiento, de información, de esto Coño Bueno, Jay... No quiere hablar de Jay Es... Porque es lo que me toca a los cojones El tema de Jay que esta fuera del pavo Y no sabe que hacer, si es gay, si es... Se empieza a ver un programa, bla, bla, bla Jay se ayuda al gay Y... Andrew ha sido lo mejor del capitulo Porque Andrew parece que se quiere por fin redimir Se quiere ahí ya, después de una puta mierda Por fin, ¿no? Eh... Mindy está con el menos válido Y, básicamente, toma un tiempo sin redes que dura un día nada más Pero bueno... Eh... Vemos a por fin a los padres del gay Lo cual son interesantes Porque... Es estereotipo puro, ¿no? El chico gay tiene un padre militar Rudo, ¿no? Que estereotipo más vacío Pero bueno... Es... Big Mouse de la caga y tal Eh... Y bueno... Que hagan el padre para hacer una cena sin móviles ¿No? Van a la cena, pero a los segundos ya no aguantan sin móviles Y se ponen así Entonces, la madre se da cuenta de que es una junkie con el móvil Y su hijo también Y... Bueno, no hacen nada con el niño Y aquí tenemos la primera parte del capitulo Que es... Bueno... No, aún no, perdón La parte de Nick diciéndole a Andrew lo de... La... La tecnología nos une más ¿No? El mejor amigo, bla, 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 bla No, y te quedas tú como... Todo lo que dice es correcto Todo lo que dice Nick es totalmente correcto Pero luego hace entender que está mintiendo Y es como un... ¡No! Lo que ha dicho Nick ahí es correcto La tecnología une más Es que... No... No entiendo qué quiere decir este mensaje Pues... ¡Ugh! Pero bueno... Y... Luego está la parte de Jake con el musical Este... ¡Ugh! 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 Es que me tiene... ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Te gustan los tíos? ¿Te gustan las tías? ¿O te gustan los dos? ¡No hay más complicación! ¡A secas! ¿Eres gay? ¿Eres hetero? ¿O eres bi? ¡Ya está! ¡Pim pam! ¡Pero a mí me gustan! ¡No! te gustan tetas, te gustan culos, te gustan penes, te gustan coños elige, no hay más elecciones, no, me gusta más no, no, da igual, da igual te gusta una cosa o la otra lo otro son subcategorías por poner algo, son gente que mira sentirse nombrada especialmente, me dan asco cada día me cabrea más, es algo simple te gusta lo que te gusta, ya está sentirte con un puto nombre para sentirte mejor que puto asco, la canción que está me ha puesto de mal humor pero bueno y luego Jay sale ahí como soy bisexual, bla 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 y no se que más mierda, el gay por fin Matthew, Matthew acaba con su amigo, parece que va a acabar bien ya veremos si al final es gay o no Jesse parece que por fin se va a mover por la música y el mapache habla con esto que poco me gusta el chiste del profesor el chiste del profesor es que tiene este síndrome de ser un niño pequeño y tal que está con los mapaches siendo un camarero ahora no me gusta nada y Andrew se va a masturbar porque ve una foto de Mindy y Nick se queda toda la noche despierto con el móvil a ver cómo evoluciona esto la verdad, no sé no sé no me ha convencido nada este capítulo no me ha gustado pero bueno a ver qué tal al siguiente todo al like me pido chao y ¡Gracias!